En las jornadas veterinarias de Intermédica se compartieron temas científicos y novedades medicinales. Es un evento anual donde la industria especializada y profesionales destacados se reúnen para participar de un ciclo de conferencias y también de una muestra comercial. Allí estuvimos para dialogar con el organizador de estas jornadas en las que también se promueve el encuentro social entre cientos de colegas. Otro año más de las jornadas de Intermédica, ¿se cumplieron las expectativas? Sí, obviamente ya somos la 31ª jornada, la verdad que estamos muy contentos, realmente asistió gente de todas partes del país, asistió gente de Latinoamérica. Los disertantes hubo charlas en oftalmología, en oncología, en cirugía, en gestión, en dermatología, en medicina felina, en cardiología. Y la verdad que lo único importante para Intermédica es que la gente esté contenta. Y la gente se fue muy contenta, la pasó muy bien, disfrutó. Este año pusimos como grupo para el show a Banda 21, que es una banda muy vigente y que le gusta a todo el mundo, de cuarteto. Y la realidad es esa, las empresas estaban contentas, la industria estuvo prácticamente toda. Bueno, ya nada más que prepararnos para el año que viene, para las 32. Amplio respaldo de las empresas y también de los veterinarios. Sí, la verdad que las empresas nos apoyan siempre, estamos muy contentos con el apoyo empresarial. Y la verdad que los veterinarios hoy en día, aparte de apoyar, porque ya vienen a un evento social y a pasarla bien, tenemos hoy una profesión que realmente está bastante mejor que antes en lo que es el sentido económico. ¿Y en el sentido profesional? Sí, obviamente, te voy a decir algo, hoy en día no, hay un, ¿cómo te podría decir? Hay una exigencia del público en cuanto a la excelencia, con lo cual los profesionales hoy en día se capacitan, se preparan. Y además de prepararse y capacitarse, tratan de evitarse complicaciones y trabajan con un nivel mucho mejor que antes. En este tipo de jornadas hemos notado que se presentan muchas tecnologías modernas para el uso del veterinario. Sí, obviamente, hay empresas de equipamiento que aprovechan el congreso para presentar nuevas tecnologías, equipos de última generación. Y la verdad que el veterinario hoy en día es consumidor de tecnología y de equipos de última generación para poder trabajar mejor. Hoy en día el veterinario no se arregla con el termómetro, con el estetoscopio, sino que le gusta trabajar con la mayor calidad en cuanto a equipamiento posible. Hablamos de los veterinarios recién recibidos que son becados aquí en esta jornada. De ellos, ¿qué me puede comentar? Bueno, mira, hace dos años o tres que ya empezamos con jóvenes profesionales. Entonces, ¿qué significa jóvenes profesionales? Nosotros, a los veterinarios que se reciben, en el año que se reciben, los invitamos gratuitamente a las jornadas. Esto es algo que los veterinarios lo ven de una manera muy positiva y realmente lo agradecen mucho. La verdad que estaría bueno también que las empresas pensaran en ellos, hicieran algo, porque la verdad que es importante. Se reciben y son los que realmente nos van a ayudar durante un montón de años a mantenernos. El veterinario hoy en día trata de estar buscando especialidades, o sea, especializarse en determinado tipo de tema para crecer. La parte intermédica, fuera de hacer este tipo de eventos, durante todo el año hace cursos de posgrado y cursos de especialización, que realmente son muy interesantes y les sirven muchísimo para el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. De esta manera le ponemos punto final al programa de hoy, no sin antes recordarles que pueden ver todos nuestros contenidos en la web de Canal Rural y también en nuestras redes, donde ya superamos los 22.000 seguidores. Y como siempre les decimos, cuiden a sus animales. Vean, va de mecum veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.